¡Suscríbete al canal! 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 Voy a desayunar Yo nunca desayuno en mi mesa No sé por qué no me gusta Me gusta desayunar aquí en el estudio, en el escritorio Y a veces aprovecho para hacer cosas Yo sé que tengo que ser como más consciente A la hora de que como Pero no puedo Les enseñé cómo quedó mi desayuno Le hace falta verduras Le hacen falta verdes Pero ahorita les voy a decir por qué no le puse O sea, bueno, no le puse porque ya no quise hacerlas Pero no pasa nada porque ahorita lo reponemos No se preocupen Oigan, tengo un buen de pendientes Y aprovechando les voy a pasar tres tips Para que sean así súper productivos, ¿ok? Tomen nota El primero es establecer tus objetivos Que sean lo más claro posible Y como les había dicho Es importante que igual pongan como prioridad Las cosas más importantes O sea, hagan primero lo más importante de su día Y al final ya hagan las cositas así como Que no son tan importantes El segundo es ordenar tu espacio de trabajo Por ejemplo, yo siempre trabajo aquí en mi escritorio Aquí tengo todas mis cosas Y como pueden ver, literal De que siempre tengo toda la mano Todo súper ordenado, limpio Y así es mucho más fácil trabajar Porque te motiva No te sientes como en un ambiente feo, ¿saben? Y el tercero es eliminar todas las distracciones Por ejemplo, yo me distraigo mucho con mi teléfono Entonces lo que hice fue ponerle un modo Que le pongo modo trabajo Y hace que se bloqueen como todas las aplicaciones Entonces en teoría no lo puedo usar hasta que yo lo desactive Pero pues no lo uso Entonces lo pongo así Para que no me lleguen notificaciones ni nada Y lo dejo, si es posible, en otra habitación y así Y les juro que, miren, me agarro trabajando súper bien Y acabo bien rápido Miren, este es mi outfit Porque voy a dar unas vueltas Voy por unos segundos que tengo que recoger También voy a pasar al súper Y también tengo que comprar unas dos de verdura Así que acompáñenme Me puedo usar chamarra Porque no sé si me va a dar frío Soy muy friulenta Entonces a veces en la calle me da frío Ya volví y les voy a enseñar lo que compré Lo primero que decidí hacer Era pasar por unos espejos que mandé a hacer Para mi depa, vean, aquí están Ya solo falta ponerlos Y bueno, eso al ratito lo voy a hacer Y ya pues en el súper sí compré Las bonitas cosas que me hacían falta Por ejemplo, claras de huevo Leche Una fibra Una cinta Azúcar Jamón Carne Papa Y un plátano Ya no pasé por la verdura Porque llegué a la conclusión De que todavía tenía bastante aquí Y se me va a echar a perder Si no me la pongo Así que no hacía falta comprar más Y ya aprovechando que ando aquí en la cocina Me voy a hacer un smoothie De proteína Como les decía No pasaba nada Si no comía de que verdes Porque esta cosa de proteína Tiene ya de que proteína Y aparte Todo lo que tenía que comer De verduras Me va a quedar demasiado verde Este smoothie Y también me voy a tomar de una vez Mis suplementos Este es omega 3 Este es como para relajarse Este es para fortalecer los huesos Y este es un vitamina C Estaba esperando a que se me secara Completamente el cabello Porque casi a mí no me gusta usar la secadora Siento que Uno pierde mucho tiempo Y dos se me maltratan mucho Entonces mejor nada Ahorita ya me voy a maquillar Uso solo siempre cosas muy básicas De maquillaje Chance Y ahorita me voy a arreglar un poquito más Porque hoy es cumpleaños de una amiga Entonces al rato voy a ir Pero pues igual no pasa De ser de estas cosas Así ya saben Blush Con mi esponja Me voy a pintar un poco las cejas Oigan voy a estar siguiendo A dos personas Al azar Que me sigan en mi Instagram Y me manden el link De este video Así que corran Aquí se los voy a estar dejando A ver si son de los que les toque El follow La verdad es que me gusta mucho Que mi día empiece temprano Bueno fue relativamente temprano Porque más tarde empieza Más tarde obviamente Termino de hacer como mis actividades Que tengo pendientes en la mañana Y a mi algo que neta no me gusta Es estar haciendo cosas Cuando ya se va la luz De que a partir de las 5 Que se nubla Así más o menos Ya no me gusta el día Y luego se va la luz Y menos me gusta el día Siento que yo solo soy muy productiva Cuando hay sol Entonces está mejor empezar mi día temprano Para así aprovechar más horas de luz Ustedes igual comenten Como a ver si despiertan Yo entiendo que muchos de ustedes Van a la escuela y así Obviamente tienen que levantar de temprano Por obligación Pero pues los que no tienen obligación Y se levantan tarde La verdad sí les recomiendo 100% empezarse a levantar más temprano Porque así les digo que Van a ver como su productividad Aumenta mucho más Y además hasta siento Que me da más energía O sea van a decir así como de ¿Cómo puede dar más energía Levantarse de temprano? Les juro que sí Levantarse y hacer ejercicio Y también comer bien Creo que es un combo Que hace que tengas más energía siempre Y al mismo puede ser pesado Pero ya acostumbrándote a la rutina Van a ver que Les voy a intentar Les voy a intentar Espero que se tomen este video Como inspiración Para empezar a cambiar Sus hábitos Igual les quería pedir un favor Coméntenme aquí ideas de videos Que les gustaría ver aquí En mi canal O sea qué tipo de contenido Les llama la atención a ustedes Así que comenten Y pueden salir Todos los comentarios Maquillaje listo Ahora vamos a hacer una transición Para arreglarme el cabello Y listo Vean ya quedé Ahora sí Es momento de ponerme A trabajar Bueno se había hecho Unas cosas hace rato Pero ahorita ya Me voy a poner bien A editar así Sin distracciones Y bueno Les quería decir que De verdad muchas gracias Por ver este video Recuerden que si les gustó No olviden dejar su like Porque me ayudan muchísimo También si no están suscritos A mi canal Suscríbanse en el botoncito Robo que está por acá Y ya Le agradezco mucho Nos vemos para el siguiente video Bye